¡Suscríbete al canal! ¡Es que es un clásico! Nuevamente con ustedes, la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martidori presente. Saludos señor Martinalgui y por supuesto saludos al público que es al que me debo, verdaderamente tenía hartas ganas de que iniciara el juego. Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Así es mi estimado y bien ponderado Martinalgui, todos sabemos que este partido será explosivo. Estos dos equipos deben trabajar con todas las ganas y mantener un muy buen ritmo. ¡Es el rival! ¡No! ¡Esa pelota no va a pasar! ¡Muy bien rechazado! ¡No! ¡No! ¡No logró obtener la distancia que quería! ¡Ya lo tiene! ¡Necesitan pasarlo hacia el frente! Pega un trazo largo Han pasado 15 minutos Oh no, bueno, y ahora aquí tiene una enorme posibilidad Puede convertirnos aquí Le pega portería Les faltó decisión en el contragolpe Este hombre no sabía qué hacer Estaba sumamente asustado antes de definir Cortés Moseyur Le pegan hacia el centro Y descuelga el balón el guardameta Moseyur ¡Ah no! Bueno, le pegó Lo consiguió Se mueve el marcador 1 a 0 Eso fue de una precisión absoluta ¡Viva! 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 Valdés, esta puede ser, José Llull, Delgado, ahora tira el centro, atención que ya le pegó, se quedó con las ganas de festejar, justo enfrente de la portería, señor Martinoli, me quiero morir, puntos del descanso, no, ya no tienen la pelota, ese error por poco les cuesta muy caro, tira magnífico, jugada excelente, lo único que le faltó sí, meterla, grandiosa pelota, quita del balón y salva del peligro, Valdés, tiro de media distancia, el árbitro toca el silbato anunciando el... Ha arrancado el complemento y tienen la ventaja, deben cerrar el partido. Buscó el espacio. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Valdés, Barroso, Mosellur, Valdés, disparó, Valdés, le puso el pequeño pelorroso. Fierro. Abre la defensa con este pase al hueco. Ahora busca meter el balón. ¡Qué gran oportunidad que tiene! Quieren adelantarse. Pereira. ¡La hace! ¡Vaya gol! ¡Gol! Han ampliado la ventaja a dos goles. Qué jugada tan apretada, pero parece que llegó justo para aprovechar. Ese pase era una grandísima oportunidad, pero con mucho trabajo por delante. Taron. ¡La mitad de la clinical! ¡Vaya qualities! ¡Hasty! Si, 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 si... Ten! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya! Taron. La juega y filtra el balón Ojo que esta es muy buena La falló Espantoso ¿A dónde va la bola? Pega un centro Increíble, lamentable, penoso Esta acción no hubiera sido definitiva No había forma de darle vuelta a un 3 a 0 Pega un centro Le faltó precisión con la cabeza Interceptó en el balón Fierro Se ha sancionado Tiro libre Barroso El reloj sigue contando Atacan por el lateral Fernández Valdez Le pegó desde ahí Ese fue un tiro desde lejos al que le faltó precisión Señoras y señores, silbatazo del refri No hay más Lo lograron Una gran victoria Hoy lo dieron todo por conseguirla Así que no es de extrañar que su afición esté eufórica y enloquecida Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del Megetref este que tengo al lado del señor García y Martin Olli Gracias por su preferencia Ya llegó el momento de ver de que estás hecho No se puede mirar atrás Resignarse está prohibido si ves que la pasión pide más No se puede mirar atrás 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 Gracias.